... Seguimos viviendo la experiencia gastronómica Food Truck BQTO desde las instalaciones del estacionamiento del Hotel Trinitaria Suix. Nos movimos, ya conocimos parte de lo que es esta experiencia gastronómica. Ahora vamos a ir también a conocer cada uno de estos emprendimientos. Vamos a conocer parte de lo que es el Toril, ustedes están viendo acá, parte de sus instalaciones. Vamos a conversar con Luis y con Emilio, que son hermanos y que nos van a hablar de este emprendimiento. Vamos a comenzar con Luis. Luis, el Toril. ¿Por qué nace el Toril? El Toril nace como una necesidad en Valencia de rescatar los espacios públicos. Antes nosotros estábamos acostumbrados de que de repente íbamos a una plaza y hacíamos una patinata. ¿Te acuerdas? En diciembre, que la gente salía a las calles, a las plazas. Nosotros compartíamos con mi hermano, íbamos en bicicleta, disfrutábamos la ciudad. Y bueno, eso de cierto tiempo por acá se disminuyó, se acabó. Y entonces nosotros empezamos con la necesidad de rescatar todos esos espacios públicos. Y lo único que nosotros debíamos hacer era comida, ¿me entiendes? Entonces, bueno, claro. Yo no me podía construir un restaurante dentro de una plaza, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, vamos a construirnos un camión de comida, que es lo que está en boga a nivel mundial. Y vamos a empezar con este movimiento en Venezuela. Casualmente nosotros hicimos un lanzamiento de nuestro primer camión en un evento de hamburguesa. Después de que estaba listo, mucho como cuatro años que lo duramos construyendo. Y el fin de Segamana siguiente, Caracas, también su primer evento a nivel nacional de camiones de comida. Que ellos estaban como medio listos entre ellos y de repente se organizó un gran evento y se lanzó como al mundo, pues, al país. Pero nosotros incluso ya hemos salido una semana antes. O sea, que el emprendimiento de Caracas y el emprendimiento de Valencia fue de la mano. Bueno, ahora, Emilio, son hermanos, Emilio y Luis. ¿Nace esto como un negocio familiar? Bueno, mi hermano tiene muchos años trabajando en el área de comida, con centro de producción para comedores industriales. ¿Verdad? Yo estuve estudiando mi carrera, que es ingeniería civil. Duré muchos años estudiando y me enfoqué fue en mi carrera. Cuando salgo a estudiar y me gradué, prácticamente fue como una decisión que se tomó justo después que me gradué. Y después de ahí, lo apoyé siempre. Desde cuando él empezó en sus inicios, luego yo me distraje en mi carrera. Y luego cuando volví a graduarme, me volví a unir a lo que ellos estaban haciendo. Y a colaborar en todo. Y bueno, hoy en día estamos juntos aquí y somos socios. Yo les preguntaba, antes de iniciar esta conversación, que si tenían algún local. Y lo hacía porque me han dicho y me han comentado de que muchos que empiezan como están en estos Fogtruck BQTO, o en estos Fogtruck que hay a nivel nacional, luego es que llegan a tener o a montarse en las ruedas, como acá me han dicho que se les dice. ¿Ustedes tienen algún negocio que no está en ruedas o simplemente están con estos de los Fogtruck? Bueno, ahorita la decisión empresarial o familiar ha sido mantenernos sobre ruedas porque la idea nuestra es andar por todo el país para que la gente conozca el Toril. Es decir, nosotros sentimos que la gente tiene que conocer el Toril porque ha sido un gran esfuerzo, por supuesto, como todos los emprendedores del país, a trabajar acá, a meterle ganas. Entonces, nosotros hemos decidido, bueno, mira, nosotros la única manera, en vez de abrir un restaurante en Valencia para que la gente vaya, mejor vamos nosotros hacia la gente, ¿ok? Entonces, este es nuestro quinto evento y estamos súper agradecidos con Barquisimeto porque la primera vez que vinimos éramos tres camiones, que eran Fajita, Jeca y nosotros, más nadie. Entonces, en ese evento de camiones hubo una aceptación muy grande de parte de la gente de Barquisimeto y luego de ahí cada evento fue creciendo y fue creciendo y la verdad que para nosotros nos enamoró esta ciudad y ha sido espectacular todo y bueno, créeme que siempre nos vas a tener aquí. Entonces, ¿qué es la respuesta? Lo que me estás preguntando es que nosotros hacemos que nuestros clientes sean como que merecidos porque nosotros les estamos trayendo nuestras comidas a ellos, a donde se encuentran, a cualquier parte en el país. Ahora, Emilio, para seguir en la innovación, no solamente estar sobre ruedas, no solamente tener un Ford Truck, sino también innovar en cuanto a los servicios que ustedes puedan ofrecer, me hablabas que recién han sacado una edición de una hamburguesa nueva, ¿qué ofrecen de esto nuevo, de estas innovaciones? Bueno, nosotros, aparte de que estamos implementando una hamburguesa nueva, que la sacamos la semana pasada, también tienes que saber que nuestro menú no es un menú amplio, no es de muchas cosas, es un menú corto, pero muy preciso. Nos destacamos siempre en tener un plato élite, es decir, lo que te comas en el Toril va a ser lo mejor que te vas a comer en tu vida. Nada más y nada menos, así. Yo te vi atender a una persona y escuché que le dijiste, no sé, a la distancia escuché esto, ¿estás preparado para comerte la mejor hamburguesa que te has comido? ¿Algo así le dijiste? A mí me han ofrecido muchas veces eso, y me han ofrecido muchas veces de repente algún tipo de cóctel, que uno lo ha probado en cualquier parte del mundo, y uno le dice a los compañeros, oye, tienes un gran compromiso, ¿tú vas a preparar el mejor mojito de mi vida? Tienes un gran compromiso, pero lo he probado en varias partes del mundo. Sin embargo, nosotros con toda responsabilidad y humildad les decimos a nuestros clientes, están preparados para comerse las mejores hamburguesas de su vida, porque esto lo hacemos con demasiado cariño y amor. Es algo que todos los procesos se estudian, todos los procesos están estandarizados, todos los procesos, nosotros estamos encima de los muchachos que trabajan con nosotros, no por mal, sino porque el cliente se lo merece. Cuando pruebe esto, diga, esa es una experiencia desde el primer bocado, cuando lo muerda, es como que amor a primera vista, ¿me entiendes? ¿Y por qué es la mejor hamburguesa? Bueno, todo tiene una combinación, nosotros hacemos la barbecue desde la candela, no se la compramos a nadie, hacemos el pan desde la harina, la mezcla, la elevación y el horneado, hacemos nuestro queso fundido, se compran las barras, se funden, se aderezan, adicional tenemos también aros de cebolla en la bocadilla de costilla, que todo es fresco, nuestras papas son frescas, recién picadas, tenemos una serie de atributos que nos caracterizan, porque no dejamos absolutamente nada a terceros, todo lo que contiene nuestra hamburguesa, lo preparamos nosotros en nuestro centro de producción, adicional que ninguna de nuestras hamburguesas lleva ketchup ni mayonesa. ¿Y entonces, si eso lo pide tanto el venezolano? Casualmente, esta es la diferencia de comerte, de repente una hamburguesa en una calle del hambre, o comerte en el todel gourmet, por eso es que la experiencia nuestra es una experiencia mundialista. ¿Pero tampoco es una hamburguesa seca? No, porque tiene una barbecue que la fabricamos nosotros, como te acabo de comentar, y un queso cheddar, ¿ok? En el caso de la de pollo nueva, que la lanzamos la semana pasada, tiene una mayonesa hecha a mano, con alcaparras y otros ingredientes, todo picado a mano, cero licuadoras, cero procesadores de alimentos, con mucho respeto hacia los alimentos, para que la experiencia que tengas sea única. Tenemos la pechuga de pollo marinada en finas hierbas venezolanas, que parece como un pesto, pero tiene otras cositas. Entonces, como te digo, es una experiencia que tiene que vivir toda la gente antes de morir. Luis, agradecido. Emilio, agradecido. Éxitos. Nosotros vamos, aquí tenemos la hamburguesa. Sí, señor. De seguro, ahora mismo vamos a degustar de esta deliciosa hamburguesa de pollo, a sentir entonces esta experiencia, como lo dijeron los hermanos Emilio y Luis, de la mejor hamburguesa que uno se ha podido comer. Nosotros seguimos en esta experiencia, no se la vaya a comer, ¿ok? Por favor, me la guarda. No se la vaya a comer. Vamos a seguir en esta experiencia, que estamos viviendo en las instalaciones del Hotel Trinitaria Switch con Fox Truck BQTO.